Personajes que matarían al Joker El guasón infame personaje quien en el universo DC ha puesto más de una vez en aprietos a Batman Es uno de los personajes que ha cometido más crímenes cada vez que éste escapaba Ya que Batman tiene la moral de no matar En el universo Marvel existen algunos personajes que no dudarían ni un segundo en acabar con el payaso The Punisher, sé que muchos de ustedes quizás lo hayan pensado para este puesto Frank Castle, ex-Marine, se convirtió en el caza criminales después de perder a su familia por culpa del crimen Castle, ahora como The Punisher, no dudaría por un momento en rastrear y jalar del gatillo acabando con el guasón Deadpool, mercenario bocasas con increíbles habilidades de regeneración Y experto combatiente Wade está tan loco como el Joker Pero la diferencia es que en un momento el mismo Deadpool podría asesinar de varias maneras al payaso No antes caer probablemente en el engaño del Joker en algún enfrentamiento Electra, entrenada altamente en combate para ser una excelente asesina por el grupo La Mano Haría uso de sus habilidades y dejaría en coma o muerto al Joker Pero sería una muerte letal, con armas o una muerte deliciosa Black Widow, una de los miembros de los Vengadores y espía Anteriormente, Nat, tampoco dudaría en hacer lo necesario en acabar con la vida del Joker Natacha ha demostrado realmente la necesidad de matar Por ejemplo, cuando Steve Rogers se convirtió en el líder de Hydra en Imperio Secreto Venom, Eddie Brock junto al simbionte Si el Joker llegara a pasar por su camino y dejar cadáveres por doquier Venom se lo devoraría antes de encerrar al guasón en un manicomio o prisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!